Con el objetivo de hacer un mayor control y conocer el estado ambiental de fuentes hídricas en la región del Magdalena Medio, Ecopetrol implementó un programa de monitoreo participativo voluntario en ríos y ciénagas de la región. Acompañamos y transferimos conocimiento a nuestras comunidades cómo se realiza el monitoreo ambiental en cuerpos de agua subterránea o aguas superficiales. Realizamos el monitoreo de diferentes parámetros como pH, temperatura, humedad, conductividad, oxígeno disuelto, hierro, cloruros, entre otros. En estas jornadas se vincula a promotores sociales de las comunidades para que realicen mediciones de nueve parámetros físico-químicos y fortalezcan sus capacidades de evaluación básica de la calidad del agua. Esta información, alguna de ellas, es obtenida en sitio, directamente para verificación de la calidad por parte de las comunidades. Enseñamos cómo realizar este monitoreo específicamente en los diferentes cuerpos de agua. Recientemente, hace unos cuantos días, realizamos monitoreos participativos aquí en el Llanito. Nos movemos en diferentes cuerpos hídricos para realizar esta importante actividad. La primera campaña se hizo esta semana en el río Cascajales. Luego se repetirá en los ríos Oponcito Sur, Quebrada del Zarzal y Ciénaga del Llanito, entre otros. Es importante ser partícipes de este programa porque así nos damos cuenta que Ecopetrol y el proyecto, las Cine Infantas, se preocupan por mantener al día el protocolo y el seguimiento de estos procesos con el fin de que se cumplan, porque esa es la verdad. Asegura la empresa que busca que la ciudadanía se apropie de estos monitoreos para cuidar y proteger los recursos naturales de la zona. Así se garantiza el control y la sostenibilidad ambiental del Magdalena Medio.